Estas son las noticias de seguridad. Modernizan clínicas psicológicas para personal policial. El director de la PNC, Jugar Cotto, informó que como parte del compromiso institucional se ha construido una nueva clínica psicológica y se ha remodelado la existente en la Subdirección de Administración, donde se atenderá el personal policial y los familiares de agentes fallecidos. Detienen a dos hombres por contrabando de mercadería. Agentes de la División Fronteriza detuvieron a dos sujetos por hurto de vehículo y contrabando de mercadería en distintas fronteras del país. Franklin Vega y Moisés Hernández serán puestos a la orden de las autoridades correspondientes. Continúa el fortalecimiento del sistema penitenciario en el 2018. La Dirección General de Centros Penales proyecta para este 2018 habilitar 17.000 espacios con nuevas infraestructuras, además de fortalecer el sistema de vigilancia electrónica con la implementación de más brazaletes para internos. Capturan en San Miguel a sujeto por homicidio. Mauricio Castro, de 19 años, fue capturado en San Miguel por el delito de homicidio agravado. Asimismo, se procedió a la detención de José Sorto por tráfico ilegal de personas. Estas fueron las noticias de seguridad.